Así es, buenas noches. Sí, acompañando acá a los compañeros y amigos de San Justo, bueno, previo a las elecciones y a las PASOS. Así que organizando ya toda la fiscalización para las elecciones, teniendo en cuenta que estamos en el sistema tradicional de las elecciones, donde es muy importante la fiscalización. Así que, bueno, un placer estar acompañándolos acá. Oscar, ¿cómo ves el departamento? Porque no visitando a los compañeros del departamento de San Justo, ¿no? Muy bien. La verdad que estamos, bueno, muy contentos. Nosotros venimos trabajando ya de prácticamente 12 años sin el gobierno provincial, sin la conducción del departamento, con resultados adversos que se nos iban dando en las comunas. Y, bueno, ahora creo que empezó una cuenta regresiva, donde hemos recuperado el gobierno provincial, con un gobernador que es, más allá de ser un amigo personal, es un amigo también del departamento, que tiene muchos amigos. Con la conducción del Partido Justicialista, con un amigo también que es de acá de San Justo, que es Ricardo Oliveira. Y, bueno, con el entusiasmo de haber recuperado dos comunas importantes, como es Videla, Veray Pintado.